Bueno, pues le doy a empezar Ahí va Suerte Para que los otros jugadores puedan escribirla Primero se dibuja Que conste que hemos cambiado la regla del juego Y lo hemos puesto de manera que dibujamos antes de escribir Una escena Mi dote artística Vamos a poner un cuchillaco Pero no digan nada Pues el streaming lo cantas tú, guapa A ver Ay, puta mierda de dibujo Está ahí callaico, concentrado ¿No? Está saliendo una cosa más bonita Ay, se puede dibujar forma Sí, claro que se pueden dibujar forma Lo que pasa es que somos Yo ¿Y esto? Vale 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 Vamos a hacer manita Dios, le dibujo fatal, eh El escudo es más cuatro, eh Que, te podemos ver la pantalla Que no miren Eres, no seas troll Da igual si lo primero no se sabe Eso solo lo sabe tú Tú no es puta mierda lo que me está saliendo Sí, pero esto es un mierdón Bueno, venga, va Que estamos empezando Me estoy calentando muñeca Mira, aquí tienes para Los puntos verdes son más hojas Vale Que no me ha dado tiempo Qué cosa más bonita Que tenga buena Arma buena, escudo bueno Y ahora Lo que va a salir Tenéis que escribir la frase ¿Qué creéis que es eso? Bueno, el primero Es la primera censura, eh Aunque no la haya hecho Aunque no la haya hecho Pero qué mierda es esto Tenéis tiempo para escribir Tenéis cuidado Sí, sí, sí Yo creo que Yo creo que La definición Es correcta A mí no me sale nada Arriba, Ale Arriba te pone Y es hora de dibujar Y te pone algo Tienes que dibujar ese algo Estoy muy nerviosa Esto no te lo sé Cándy le puede la presión Espérate que voy a usar Voy a usar la herramienta A ver, colorear Bien, bien, bien Familiarizando Uy, que está la puesta Rebebuena, da igual Lo importante es Cuando coloreas No salirse No salirse A ver si el título de magisterio No lo hemos ganado bien Espera Así Y ahora es Es Joder, macho Oye Hostia Qué mierda Oye, si la derecha o la izquierda Mira, yo he hecho lo que he podido No va a dar tiempo a escribir Me hay que escribir Yo lo tengo ya Clarísimo Tiempo A ver A otra escena Uy Ahora tengo que describir otra escena Vale, de todo Sí, sí Ay, qué mierda Es esto Jajaja 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 Yo supongo que Terminando la frase Quedaría la cosa así Pero No sé Jajaja Yo lo tengo clarísimo ¿Cómo puedo escribir eso? Vale, esas letras, ¿no? ¿Eh? Sí, pero mientras que no Mientras que no Mientras que no Esaño Que no le potrí que tanto No 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 Es porque cada vez que dibujo uno de estos mueren pintados, es que esto es muy mal hecho. ¿Para qué dibujo un jabalí? 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 ¡Ay! Venga, va. Vale, cuando me digáis, ¿eh? ¿Ya estáis? Cuando estéis listos. Vale. A mí no me ha dado tiempo a dibujar lo que ponía, pero no le daba hecho. Supongo que lo cogiera lo que había. Sí, yo tampoco. Sí, sí, lo hace, lo hace. Entonces, bueno, preparados, listos, empezamos con el mío. Yo he hecho un árbol de la vida muy hermoso. ¡Hombre bajo árbol gordo! ¡Bajo árbol gordo! ¡Y el Vicente! ¡No, fue! ¡Por vinagre! ¡Por vinagre! ¡Y el árbol! ¡Y la candy! ¡Ah, dibujar vinagre! Y la uve de vinagre Muy bien Del árbol de la vida A la botella de vinagre El tío comiendo ensalada Va al teléfono cacharrado Tenéis que decir El que haya dibujado Que diga lo que ha dibujado Si es que ha dibujado algo ¿No? Pues muy bien Hombre bajo el árbol gordo Y ya está Creo que el siguiente es el bice Yo ese es que lo he escrito yo Dinamismo A ver, dinamismo Venga bice Ya has dibujado A Hitler montado solo un tiburón ¡Toma! ¡Eso es el bigote! ¡Vamos de veces! ¿Qué será? ¡Eso es el mollo! ¡Está bien! ¡Tiburón de la isla! ¡Está mal! El primero y... A ver A ver Segundo de nota No tenés tantas habilidades gráficas Pero oye A ver Pero te da a mí Ese señor Hitler Pero no entiendo No entiendo Claro Te coge la frase que tú Vaya de Hitler Toma en un medador Y la transformas A tiburón de la isla No, 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 no Es que A Candy A Candy Le llegó el tiburón No O Candy No Candy dijo el tiburón No, no El Vicente Dibujó A Hitler Encima del tiburón Luego Le llegó al Álvaro Esa imagen Y él escribió Hitler Tomando un megadolón Que es nazi Claro Y esa frase Se la han mandado A la Candy Y la Candy Ha dibujado Pues Hitler Tomando un megadolón Que es nazi Pero esa es una Solamente A la Candy Le ha llegado Hitler Tomando un megalodón Que es nazi Vale Ya lo entiendo ¿Qué pasa? Que la Ángeles Lo ha distorsionado Y ha puesto Tiburón de la isla Vale De la SS Y por eso he dibujado Yo el tiburón En una isla Le ha dibujado Un tiburón en una isla O sea Todo lo hemos hecho bien Pero el teléfono Se ha cacharrado Siguiente Candy Vale Ya le voy pillando A este rollo Candy Esto ¿Qué es? ¿Me lo puedes aclarar? Es un submarino No, no Es un megadolón Super ciclado Super amor Está perfecto Que nadie te diga Lo contrario Está de cofones Pónese eso Claro Es un símbolo Nací Candy Coño Pónese eso De montado O sea El primer directo Y nos lo van a tumbar Por nazismo A lo que Yo quiero llegar A esto Es ¿Cómo la Ángeles Ha desarrollado El dibujo de la Candy A Tiburón de la isla? Sí La ha distorsionado Un poquillo Pero no pasa nada Porque no lo entiendo Pero no De nada mismo Bueno Vamos a seguir A ver Candy ¿Tú qué has dibujado? Pues yo con mi shiwi No Ay Pero bueno Pero bueno Y yo Oye Ni tan mal ¿Eh? Alicia Buah Feo Alicia Alicia Pero No está mal Alicia está en su sitio Tiene en la izquierda Hemos puesto a Alicia dos veces Aquí no se ha cacharrado mucho la cosa No, no No, no De la Candy Con el shiwi A Alicia Insultando perros Oye Pero mira Mi shiwi está muy gracioso Con su rabo roscado Que parece un monotipi De eso Si parece el shiwi Si Es verdad El del Ale Lo he dibujado Con el ojo colorado Si Es un malvado Pero mal Esa es la idea Que tiene el Ale Porque Porque es perruano Es perruano Es perruano A ver Sí, sí, sí De nota De migrancia No tiene nada que ver Venga De la misma Perruano Y la ruman No Bueno Da igual A ver Ale Tú cambios Ay Yo Por favor Que no me ha llegado a mí Ese que mierda De Ale Es el negro De Es el negro Con tu guasa Rafael Bueno Es la canción De Del Guilherme Porque Es el negro Con tu guasa A ver Yo he dibujado El negro Era El negro De un guasa Violando Un culo ¿Qué? Un culo Eso es un culo No es Melocotón Yo creí que era Un don de Colgado Para que el debate Pues yo creía Es melocotón No, bebé Era el negro El guasa Follando Es un culo Violando Un culo Usa Términos Encubiertos De un señor Con una Tampoco digas Pistola Porque YouTube Lo toma También Señor Arreglando Una tubería Y de repente Un melocotonero Si es que eso Ya está el vídeo tumbado Ya está el vídeo tumbado ¿Por qué? ¿Y ese casco azul? Ah, porque es la gorra Del negro del guasa Ah No lleva gorro El negro del guasa Muy bien Raperos con cipote Luego Tú has dibujado Un rapero Con cipote Grande Oh Pero en los momentos No han tenido la línea Sí, sí Sí, sí Aunque todo el mundo Tiene claro Que el negro del guasa Tiene la picha rosa Sí Los coñones son venas Venga, dale A ver Gordo ¿Tú qué has dibujado? A topísimo ¿Eso qué? El escudo más cuatro Por lo del más Cazador de cosillas Oh, oh, oh Atención Atención Que no está mal Que no está mal Mirá, mirá El negro está vuelto Algo estilo otaku Oye, pues nos ha desvirtuado Mucho, gordo ¿Tú qué es lo que has dibujado, gordo? Un guerrero con escudo más cuatro Con buenos atributos Es que no habéis visto el resto de atributos Pero es que Mola el bíceps Porque el bíceps No ha tocado lo de ojo de halcón Contra el góxila Y me ha dibujado Saltando ahí Sí, sí Sí, sí Está volando ahí Está volando Pero oye El góxila de la prima Es muy bien Es un góxila De hora de aventura Sí Es un góxila de hora de aventura Te da pena matarlo Venga ¿Echamos otro o qué? Venga Venga Venga, venga Vale ¿Cambió algo? ¿Cambió los turnos? ¿Medio? ¿Todo? ¿Ha parecido muy largo? No Está bien Oye, probamos El otro Es que hay un modelo Que dice Secreto Todas las acciones Son misterios Los dibujos Y las oraciones Se ocultarán Durante el juego ¿Lo probamos? Venga Bueno Y en donde no hay dibujo Que solo hay oración ¿Qué pones? Claro Ahora vemos lo que es Claro Luego probamos Escribiendo Y luego dibujando Es un show Vamos a ver ¿Ustedes veis mis opciones? Sí Ah, vale Igual que yo Vale Bueno Pongo el secreto A ver que sale De aquí ¿Qué mierda sale? Voy a bajar Esto que estaba viendo Estaba viendo Dibuja Una escena Para que los otros jugadores Puedan describirla ¿Y por qué eso? Hostia Que está negro Que no ves Lo que dibuja Uh, mamá Dibuja una escena Hostia Pues ya la lia Pues si no se dibuja Viendo Pues ya la lia Ah, vale Esto es para atrás Venga Para atrás Vale No Vale Pero hay un problema Que yo lo he empezado A dibujar en blanco Como el fondo sea blanco La hemos liado Hostia Sí Prima Tío Sí Ay, cándica Ha hecho lo mismo Que yo Sí, tío 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 No Prima 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 Tío Picull no sabes que ha salido ahí no dice que mide a lo fácil dios mucho ah vale que aquí es que todo lo que dibujamos no lo vemos yo ya le daba hecho el mío va a salir un churro de verdad como ahora decido pero sí un guay y sale no ve lo que escribe vale sale como contraseña esto es una locura muy complicado tenemos que probar a lo probaremos todo tenemos que probar el otro el de primero escribe como como en serio pero como voy a dibujar es muy buenísimo a ver yo no sé ni qué dibujo algo sabes lo que sale que creo que esa palabra está previo si usáis la técnica de dibujar sin con los ojos tapados te deja rastro si levantas el lápiz igual lo sale mejor yo no sé yo no sé lo que habrá salido pero algo habrá salido yo le he dado toque de color total yo le he dado toque de color total yo le he dado toque de color total ha salido un churro a mi un coloreo a ver a ver pero aquí en esta parte entonces supuestamente lo que tú tienes que dibujar o tal lo han hecho los otros si si siempre lo que tú tienes que dibujar o lo que te sale lo hemos dibujado alguno de nosotros madre madre no sé el juego no es sin ventana pero qué mierdas esto si está todo del mismo color jajaja que familiao por dios por dios por dios por dios pero como esto lo haya hecho mi ale es papá vamos y y y y a a a a No, 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 no. a ver una forma de dio creo que la ha liado se va a olvidar o cambiarlo que se va a olvidar cambiar yo no sé si esto habrá salido del mismo color no sé qué es lo que he dibujado dale a la goma y borrado todo corre la vuelta a dibujar esta es la última ahora lo que hemos dibujado hay que describirlo creo si habéis terminado de dibujarlo dale a listo al lado de eso que pasé antes vale empiezo que he dibujado yo yo claramente un telescopio muy bien muy bien yo dibujo a dale y a la candy y amor es que no es que me he equivocado al hacer el dibujo no que va quería dibujar los ojos pero no me ha salido que ojo a donde eso que es una cara chupando una polla es que no me ha salido era eso sigamos sigamos vicen te has dibujado ah no se me ha salido cagando oh se ha perdido el cagón el cagón eh ojo que te he dolorido no 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 el cobi el alborrana que es eso azul candy que hay aquí era la flecha señalando al cobi y el con la mascarilla no esto que está latina ah es la mascarilla la mascarilla ah vale vale pues si uff madre mía a ver candy que no has dibujado que yo candy la candy que no haber descuartizado que no he dibujado al link de celda desmembrado pues ya otra vez se que es Ale era 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 un hombre sin miembro me ha faltado la cabeza me he olvidado de ponerle cabeza candy explícate por favor que me va a dar la oportunidad que pase por pelle candy no pase por pelle que es el link si es la celda la pipa ay es verdad la pipa fumando la espinaca así lanzándose sin ojo mira sin ojo si pero gorda porque has dibujado por pelle porque te ha salido por pelle o porque has dicho pues voy a dibujar por pelle pues dibujo a por pelle joder que cosa mas complica total que el Vicente ha dicho que un cadáver de cuartizado y yo he dibujado gordo que tú no has visto que ese hombre tenía los ojos de muerto los tenía pero descontando de que era pobre os habéis mantenido la misma niña si si salvo el Alex que ha hecho arroz a la cubana vaya vaya que asco oye me ha faltado la cabeza si no se si le habría salido si eran desmembrados me han faltado los miembros a ver Alex tú te has dibujado nada míralo parece un dibujo del pelle era una pirámide de mierda pero me dejé esto la carne y la he pillado ah muy bien mi gente la he abordado la he abordado yo sabía que había dibujado una montaña eso que es en verdad era una pirámide una montaña amarilla en verdad y para que se vea que es una montaña pues un señor escalando con su en verdad mal pensado era era una pirámide y lo negro y lo negro era en verdad como de olor que salía de ahí era una pirámide de mierda por favor ¿qué ritual está hoy? por favor siempre el melocotón que era un culo pero dicen que yo vi tu pirámide era la vida representada en un triángulo ¿no lo veis? no cojones que era una pirámide de mierda pero no representada donde está negro donde está negro se veía como el olor lo que pasa es que me he equivocado y no he cambiado la aplicación y lo he puesto todo negro es que la le está experimentando las opciones del programa de pintar por encima de las posibilidades que está empezando a hacer figuras geométricas un gordo ¿tú por qué? cuando has rellenado a dibujar color he usado el círculo ¿por qué? por tirar de la tierra ¿en qué momento? por ¿por qué no son círculos? son lunares claro está flamencao está flamencao la montaña era por eso vale, vale eso sí fue esa montaña de verdad está clarísimo ¿qué mierda eso? ¿qué mierda eso? yo no lo sé ¿dónde vi uno u otro? muy bien oye, bien, bien porque yo he visto esto y parecía la película de uno u otro una cueva una cueva del agua ¿sí? la cueva del agua muy bien y aquí es mi dibujo que no lo veis tenéis un problema porque se ve clarísimo que no lo interpretéis dale la vuelta porque se ve se ve claramente que es una cueva una cueva del agua y el dibujo del ángel lo mismo hombre, Picasso lo sabría y miró también lo he metido de puta madre podría enrodar Godzilla 4 y lo tuyo es Godzilla contra King Kong no, que va que he dibujado algo random si yo no sé como le dibujo a la cabeza de pollo al muñeco ese pues parecía yo no sé como le he puesto esa línea de naranja de bajo el oso era una cueva de Ibea gigante pero es que he dibujado la montaña en medio escúchame Álvaro que has hecho un sordado con espada pero sin cabeza cuidadín que no es una espada Candy yo sé que que no es culpa del dibujo que es culpa tuya una pistola pues no ves las balas es verdad mira las balas Candy pues parece una pistola una espada yo creía que era una espada es que no habéis fijado en los pequeños detalles de las tres bolines hay que dibujar hay que dibujar viendo lo que uno dibuja si no esto llega ya al nivel sí, sí otra pero pero escribiendo primero si queréis vale y es exigente no, normal que si no llevas tres escribir hay uno que es solamente dibujar escribir solamente al principio y al final no escribir y dibujar primero escribimos y luego dibujamos allá vamos dinamismo si coño si habéis terminado darle a listo empieza a escribir una historia vale uff voy a ver uy qué mal no 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 que siempre ponen más ranas estamos aquí concentrados gordo el al está bien de lo que tú estás dibujando no no que no coño lo habéis terminado todo si no así le pongo un gorrito a uno ya dice manifiesta te hecha por qué pero esto como me lo tomo jajaja le ha tocado lo que ya acabo de ver sí no fastidia hasta como se dibuja pero porque si esto es más raro no ponga voy a intentar es que hay uno que se ha se ha desvirtuado me parece a mí qué mal no 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 lo he dibujado fatal perdón creo que me da tiempo me da tiempo hasta que no no así lo llevan no 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 es una puta locura chaval entonces creo que me ha tocado a mí dibujar no se puede dibujar como que no gordo se puede pero hace falta no se un grado un máster en dibujo un máster no el grado entero ahí vamos otra vez ah muy bien vale en serio no vale digo yo digo yo a ver a ver bueno allá voy a ver yo que he dibujado no me acuerdo vale yo he cantado marquito de vela levante bien bien candy bien vamos uy viento largo del oeste gordo levante es al revés el oeste está en el otro lado ya 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 y gordo si lo llegas a escribir a ver lo podría haber escrito eh lo haces bien 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 candy ese barco está bien escrito bien dibujado yo irán las sofistas a ver dicen dos patatas peleándose te lo juro que golaje muy bien vale sí señor un conguito muy bien el ser redondito redondito que no me ha dado tiempo a escribirlo eso que miedo a ver por candy por el ser un corazón y eso son hemoglobina y y digo por colesterol alto eso es el páncreas sufriendo el corazón en el lado candy los conguitos no son colores son conguitos en guerra el dibujo de la candy me ha encantado sí parece un cacahuete sí pero pero explícalo candy esto que esto es marrón y la flecha es el cacahuete que es el cuerpo interior de los conguitos los conguitos son de colores ahí peleando nosotros nos decían contra los conguitos si, si si que haya visto otra cosa tiene un problema los conguitos los conguitos no son de colores no esos son los de manén anda coño claro por eso o claro el colesterol alto claro un corazón gritando entre ellos y la amistad bueno gorda es verdad que los conguitos se ven en el colesterol ya no y vale desencaminado a ver candy paraíso en la isla del guarreo vamos ponme en pompa no, no pone pompa es un barco pompa playa barco y vale vamos playa barco son los mismos colores reales roberla es la protagonista de las cadenas funcionan regular por igual roberla vieja ver titanis que lástima las ángeles pensaba que se estaba agarrando la tabla que no 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 titanis roberla no contra lice b de leo dicaprio oye pero le has dado un resultado final muy físico ¿eh? está muy bien hay cabea era si una bea una objeta al revés claro claro ahora se entiende es que no ha puesto escriba una historia es una lupa no es un pato es una lupa como diciendo el poder tío ha aumentado pero no lo entendí pero está subido que que vamos a ver es un pato pero bueno pero que está bien pero gordo cuántas bienes pero que parte del objeto ah bueno el objeto está al revés ¿verdad? claro como dibuja un rojete haciendo el pino ¿pero por qué le señala el ojal? porque es un ojete no es el tío pues se entiende al morrano lo siento es uno en culo se entiende al morrano culpa tuya Candy enhorabuena bien hecho a ver eres un dado que siempre salía tres ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace virtud? ¿cómo se hace tanto? vamos a ver es un tren es un tren pero creía que era un tren y digo por la vida no había gustado el dado dale y el dado con tres puntitos yo que sé que creía que era el billete es un tren me ha gustado muchísimo la vida de un perro mira Aria descárgatelo gordo dale aquí me ha gustado muchísimo se da la potencia cargasi vamos a ver cerveza Adif la nueva propaganda va a ser esto Adif nos vamos de cerveza vamos de cerveza y te voy a estar yendo llegando a él es que yo he visto la vida de un ferroviario y digo ¿cómo es la vida de un ferroviario? pues nada te trena la cerveza es un tren el pobre triste bien bien ay qué arte qué pasa de este español es un tres a mí me ha gustado sí señor hay uno que solo es dibujar y otro que escribe solo al principio y al final ese no sé cómo será o me da igual lo que queráis o que más jorado venga pon ese y probamos todo ahí vamos no 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 Ah, no, espera, espera Que no te da tiempo Pero bueno Pero acá, esto no se puede dibujar Lo tuyo nunca se puede dibujar Lo tuyo nunca se puede dibujar Lo tuyo nunca se puede dibujar No se puede dibujar Lo tuyo nunca se puede dibujar Lo tuyo nunca se puede dibujar Qué cosa más rara, de verdad Es que yo lo siento, de verdad Ya quiero disculpar Hay cosas en esta vida que no se pueden dibujar No ¿Qué dice? Memoriza el dibujo, lo replicará Lo tuyo nunca se puede dibujar Licupe categories Goto Mas Des analyst 거 Äh Ah 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 C Gracias. Gracias. Estoy muy callado. Estaréis dibujando muy bien. Sí. Se intenta pero... ¿Cuándo? ¿Qué tensión, madre? El mío es igual, vamos. Clavado. ¿Ustedes también habéis tenido que escribir dibujo a lo mismo? Sí. ¿Esto qué es? Venga, venga, venga. ¿Qué mierda es esto? ¿Esto qué mierda es? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No puede volver. No puede volver el dibujo. Me falta un detalle. Creo que tenía... Me da tiempo. Espera. ... Meла, venga, venga. Es algo que le colgaba al suelo. Vale. Lo dejo así. Este no tiene nada que ver uno con el otro Que no tiene sentido ninguno El que acabe que le dé a listo Sí, yo le he dado Por favor, que quiero ver ya cómo acaba esto Dale impaciencia, gordo Es que por favor, que alguien me explique ¿Este dibujo qué es? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Cómo que lo vemos? Dale a listo Yo ya le he dado a listo Ah, muy bien ¿Qué mierda? ¿Esto? ¿Cómo hay? No sé qué pone aquí Por darle un poquillo de vidilla Yo sí que le hago Sí, le doy a editar ahí Bueno, empezamos Venga, va A ver Los conguitos no son de Mane No hay duda No hay duda ¿Colores no? Es un tridente Pero luego el tridente pasa pistola Y el primero negro No era negro, era con chocolate Y era redondito ¿Por qué lo has hecho cuadrado, Candy? Mira, tuve loco de un tridente redondito Pero ya me comí al tiempo Tenía que hacer más cosas Y se me olvidó Político cosiendo una bufanda Oye, escucha esto, por favor No, no, en esto ya me había dejado mucho No, no Mira el... Oye, no, no Espera, espera O sea, el tercero Miente Sí, el tercero que escribe Bien Pero es que el cuarto imita Lo que dibuja el tercero Claro O sea, este churro Duplicado Es un político Espera, espera, espera Un político cosiendo una bufanda Claro, claro ¿Cómo, polla? Se pinta eso No, no, ya estaría Venga, va Picasso firmando un cuadro Con gorrito amarillo Bien Lo compro Es la pinta de... Amor, que ya se ha O sea, mi cosita O sea, de mirarlo Yo he intentado hacer coreta Cosiendo Y claro Cosiendo Pues que está cosiendo Pues una bufanda Le pongo eso Pero... No somos partidarios De cosas de política ¿Eh? A Coleta no se le dice Coleta Se dice Señor Coleta Venga, sigue A ver 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 Es que yo le he jugado De la que le está más contenta Oye, pero Es que El Minion En un museo Una descubierta Que tiene orección Pero coño Es que He puesto que al Minion Le canta el sobaco A Chuchería Pues bueno ¿Sabes? Es como Este modo es complicado Es complicado Hay que cogerle el truco Un pervertido Estamos artísticos Estamos artísticos Hoy A ver Ale A ver La venganza Nunca es buena Mata el alma Y la envenena Ay, por favor Ay, por favor Ya Ya La venganza Bien, bien, bien Vamos Muy buena La venganza Ha salido a la mierda El de muere Oye, pues mira Mira, mira Lo hemos hecho bien Coño Ay Acá dice parte Pero cuida el detalle Todos los fantasmas Sonríen O sea, están Están persiguiendo Un pollo Un pollo Un pollo De esa De compasa Aquí no Aquí no No habéis cogido No habéis cogido El contexto ¿Cuál es el revés? Claro Galletas Suspíritas Del revés ¿Por qué? Tan mal escribo Ponte no Ay, que primer Tres tuyo Gorda Pero se vería Que era un tres Que pone nueve Pero no era un wow Y claro Y entonces Eran galletas Sorprendidas Y del revés Y del revés Digo Bueno Tanto un segundo Y creando otra Anda Oh, que buena Vale, espera Espera, ahora vuelvo yo también Segundín Que quede tan terrorismo Y me hago mucho papel Pipice Ahora vuelvo Ay Dios De la verdad Ay Dios Tengo Teota Yo Anto Y Tengo Teota Bueno Teota Tengo Tirad Teota Tengo chale I Teota Bueno Venga, probamos aunque sea otra más Venga Pero De escribir y pintar O pintar o escribir, ¿no? Galleta Persiguiendo un 3 ¿Quería el mismo modo? O dibujar y escribir Solamente dibujar Solamente dibujar va a ser muchatera, ¿no? Bueno, no pondrá Pon dibujar y escribir O escribir y dibujar Venga, escribir y dibujar Que cuando expresamos nuestras ideas Es más divertido Pero, ¿por qué aparece siempre Lo de empieza a escribir historia? Habrá que una escena, ¿no? No, escribe una historia ¿Puedes poner tú una historia? Lo que tú quieras Puedes poner lo que tú quieras Espera, espera, espera Venga, va ¿Cómo es que no está escribiendo? Escribiendo Ya empezáis Ya empezáis ¿Sabéis que si le dais Al esto de abajo grande Al del color abajo grande Podría elegir otro color distinto, ¿no? Tienes 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 Ya que me quedo así. Ya que me quedo así. Es que sí, que me falta esto, un detalle kill, pero con esto se ve muy claro. Puedo ponerle aquí uno. Ay, que no me va a dar tiempo. Venga, va a darle el siguiente, dinamismo. Coño, que yo quiero terminar de usarlo. Te está viendo por lo menos una o dos personas online, ¿verdad? Por favor. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se ve cuánta gente lo está bien? Yo lo veo tú. ¿Cuántos te están viendo? Pues ya tenemos tres me gusta. Ahora hay más 700. ¿Seis espectadores? Sí. Bueno, claro, no es otro. A ver. Ah, esto lo sé yo. Espera, espera, espera. A ver si hay alguien en el chat que me ayude. Es que no sé cómo se llama este. No sé. Eh. Mm, mm. ¿Cómo ha apoyado esto? Bien. Bien. Gracias, Cristón. Cristón. No me acordaba, tío. Ah, pero que hay uno viéndote de verdad, ¿y tú? A ver. A ver. Ahí estamos de ahí. Es que le vamos a llamar. Dios, dibujo fatal. Lo vamos a hacer como... ...no sé... ...como de pie, así... ...y bueno... ...un poco o menos... ...chicos, ¿listos? ¡Sí! ¡Ah, dinamismo! ¡Vamos! ¡A ver, gordo! ¡Que no eres tú el único aquí! ¡El único tú aquí! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Yo creo que este dibujo se ha hecho antes... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jugamos juntos y los demás no te den! ¡Yo juego contigo! ¡A ver! ¡Empezá! ¡Atención! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Felde y Sora entran en la isla de las tentaciones! ¡Manuel, la manita! ¡Manuel, la manita! ¡El otro con la llave! ¿Quién coño era Wonsersong? Wonsersong no una videoconsola Vale, Cristal nos dice una persona con una pluma Oye, no le falta razón, no le sobra razón, ¿eh? Tú no has puesto una No he puesto una porque no me ha dado tiempo ¿Pero qué Wonsersong qué es eso? ¡La Wondersong! ¡La Wondersong! ¡La Wondersong! ¡La Wondersong! ¡La Wondersong! ¡La Wondersong! ¡Pero quién es Wonsersong! ¡Nadie! ¡No, quién es Wondersong! ¡Wonder! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Gana Cristal, aunque no esté jugando, ¿vale? Sí, sí, es verdad Es que es persona con pluma Es que es persona con pluma, es verdad De Cruz del Perú ¡Tortuga cobrando el ERTE! Flipalo, 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 flipalo Fone, paro, zossi, zossi Este viene fuerte, este viene fuerte ¡No hay dinero para la tortuga! ¡Se viene para la tortuga! ¡Atención! ¿No hay dinero, Luis? ¡José Luis! ¡La primera jota de José Luis! ¡Ah, vale! ¿Por qué José Luis? ¡Yo creo que es Luis! ¡No hay dinero, José Luis! ¡Esa mamá! Porque no hay dinero para tortugas ¡Yo creo que era Luis! ¡Esa la madre! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Cómo va a ser eso? Bueno, vamos a dejarlo ¿Se va a buscar a la tortuga? ¿Dónde está la tortuga? Ya no, vamos a ir siguiendo así ¡Ah, mírala aquí! ¡Ay! ¡José Luis! One Piece volando con Superman Luffy Luffy Quería dibujar más nubes, pero no El prota de One Piece, nubes y Superman Ah, míralo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están los tuyos, prima! ¡Cóntalo! ¡Que no me inventes de One Piece! ¡Es clavado! ¿Seguro? Sí Escúchame, que está peor que Batman Es la última vez Está gordo Lleva mucho tiempo sin verse de su parte Vaya barrigón Está enfadado Está muy enfadado Como que no se ve la churra de hace meses Siguiente Healer en Tiranosaurio Escúchame, pasar ¡Hombre, por favor! ¿Cómo va a ser? ¡Muy bien! ¡Hombre, atacando en Dinosario! ¡Muy bien! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Atacando! ¡Atacando! ¡Matando! ¡Matando mucho grande! ¡Viven! Atacando En Dinosarios El enlace lo tienes tú Sí Espera, lo escribo No, pero lo escribes, ¿no? Sí, por aquí, espera Por el disco, pásamelo por el disco, por favor Ah, no, pero si lo tengo No, 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 calla, 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 no he dicho nada Espera, y ahora No, no, no he dicho nada Espérate porque le vas a decir que no se puede unir No se puede unir porque nos queda una Pero que se una luego, aunque no tenga audio Pero que le tengo que cambiar El qué El número máximo de jugadores que puse 5 Por el... Vale, 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 pues espérate un poquito Cristón y entra ahora Ahora entra cuando cambio Nací matando bichos grandes, pues ya está El business lo de atacando en Pues era contra En, ante, contra, pues ya está Atopísimo.com Un pulpo haciendo punta de cruz Mira, que es el pulpo pol ¡Hostia, polio! ¡Hostia, polio! ¡Hostia, polio! ¡Muida, polio! ¡Muida, polio! ¡Ja, ja, ja! ¡Millagui! ¡Millagui! ¡Ay, millagui! ¡Ay, el millagui! ¡Y pulpo, caras de aquí! ¡Poyanta! ¡Ya está todo hecho! ¡Ya está todo hecho! Pero esto no era un... Esto es como el cuadro Que se vea lo que está haciendo En el punto de cruz Es que está hecho con X Con cruces ¡Claro! 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 Es que está clarísimo Está muy claro Y encima lo ha puesto Paul ya Para terminar de despista Y está feliz Pero parece que está Con un de esos Como los buscadores de oro ¡Coño! ¿Cómo? Sí, sí Como que tiene como un filtro Sí, sí Que está filtrando ahí Es que no me dio tiempo Porque el siguiente paso Era quitar los puntos rojos Y hacer la palmera Están regando en oro O una palmera Pero bueno Pero también está hablando de eso Vale, espérate Voy a poner 7 jugadores Y si te da el enlace nuevo Me avisa Y lo comparto Espera, toma Ahí, ahí En 7, en 7 Te paso el enlace de nuevo Por si acaso Por si ha cambiado Creo que no Que será el mismo Es el mismo Vale Venga, lo esperamos Que es muy bien Luego voy a ir a poner Con framing Venga, voy a ir también Por el refresquito Ah, claro Eso es lo que yo iba a hacer Perfecto Le damos un minuto Y empezamos Ah, que estás ¿Qué? ¿No has visto Que tú te lo haces Por eso? Es que me ha trincado La candy Una bebida No, no Esa me la trincó yo La trincó a la cama Una bebida Que pone Salitos Salitos Y pone tequila Y no sé Si es una cerveza De tequila O es tequila en sí Esto es como La coronita Es una cerveza Tequila Pruébala A ver si te gusta Si quieres Échate un poquito En verdad Bueno, cuando La ley de acá Decide Es más buena De la coronita ¿Sí? Es como una sangre Sí Oh, qué rica Oh, los salitos Estos salitos No me van a dar ¡Oh, los salitos! No, no, no 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 Ahora, cuando vuelva Continuamos Ah, que ya está Aquí un chaco El primero Manifiestate Manifiestate ¡Fu, fu, fu! ¡Oh! Manifiestate Sí, sí Este chiquito Está preparado Para los cachos Dibujos que hacemos Mira, Álvaro Tú no retransmites Lo que nos digan No es eso Vale, seguimos Espera, estáis todos No, no, no Digo que seguimos vivos Que seguimos aquí Que ya se ha unido Ya va Sí, sí Está aquí ¿Qué? ¿Dale, dale? ¿Dale, dale? Vale, vale Pero que falta No falta nadie, ¿no? Venga, pero No Pues si falta Ya da igual Empieza a escribir La historia Por ejemplo Por ejemplo Pero el chaval No puede ver directo ¿Cómo que no? No está bien ¿Por qué te ves En pantalla? Mmm Eso es cristal Una Una gas trampa ¿Eh? ¿Eh? Mmm No, pero que Quede con el audio Para oírnos Aunque no lo vea En directo Pero que Eso sí Pero bueno Eso es la cana Que uno tenga Vamos ¿Cómo va así? ¿Cómo pasa? Vamos a ver ¿Cómo dibujo yo esto? A ver Una cosa sí Pero la otra es Sí, esa va a ser mía Vamos a ver No puedo ahora Chiwi Mi vida No puedo ahora Candy Dentro de una Tendrás que enseñar Quien es Chiwi Oh Ya no lo tomaré Ahora Chiwi Mal momento Chiwi Travieso Ay Chiwi Ahora no Por favor Tío No me va a dar Ciento O sea Mmm Yo creo que la clave Está en esto Aunque esté dibujado Regular Yo lo tengo Lo he clavado Lo siento mucho Pero yo Lo voy a dejar en mal lugar Yo creo que también lo he clavado Pero no Me ha quedado muy bien La verdad Pero no mejor que el mío No, no, seguro Pero que mierda es esto No, no, seguro No, no, seguro Qué baneo, a mí tampoco es Hay que escribir rápido, ¿eh? Estoy mandando mucho A mí me da tiempo, ¿eh? No, hay que escribir rápido Ah, este lo clavo yo Está cagado Un par de detalles más y lo tengo, ¿eh? Ah, espera, espera, atención, que le falta Si no Ah, sí, ahora sí Voy a chaguar el que va Ah, sí, ahora sí Ah, sí, ahora sí No sé yo esto cómo va a quedar Yo lo estoy haciendo peor con niños chicos de dos años o peor Yo niños chicos de dos años, a mí se me hace, mami, vamos A la Candy le puede dar la presión, gordo Con lo bien que dibujaba la Candy en el otro de dibujar A mí cada vez que suena el teléfono parece que lo va a coger de Juan y medio Ah, muy bien Ay, ¿qué es esto, qué es esto? Yo sé lo que es esto, pero un pato no es Espera, 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 espera Oye, que era Ah, ¿cómo es? No sé si se escribe así No se va a escribir así, pero bueno Es que mi reloj me pone tensa Oye, bien dibujado, eh, que lo haya hecho muy bien Ah, ya lo entiendo todo Está casi, ¿qué le ha pasado? Esto ha sido Crypt Town, tío Me he jugado a la cabeza Vamos a ver Oye, que le he hecho una teta mal Que me sale hasta mal, pero bueno Si dibuja mal, dibuja mal A ver Aquí no somos ninguno unos expertos Espera y que vea De este todo lo mismo Se va a cagar el muchacho Espérate, espérate ¡Mierda! Ah, vale, hostia No, joder Vale No sé yo en quien tiene Más mala leche ¿El compio o yo? A ver, a ver Ahora es que verás todo No, que lo he pintado todo de gris Vale Ya, está arreglado Tío, ¿se puede ser paquete que cae dos veces lo mismo? Sí Sí Ya No, no, no No, no, no Vale, va, va, va Lo tengo No, hombre, te tocas al revés Espera No, 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 nada de cago No, no, nada de cago No, no, no Si veis un semáforo está verde, ¿vale? En vez de rojo Vale, vale Bien, empecemos Uf, esto va a ser delirante No, no Si ha querido darle a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Vamos Pero bueno Bueno, ya estoy Te creemos en el equipo Aquí como Melendi, sin criterio A Pedro le gusta música ¿Pedro? Pedro No sé, le llamo a Pedro Pedro musical Pedro El baja o toca la guitarra O el ukelele Pero bueno, nos quedamos con los buenos La carrera donde está Mira Atención que era Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Aparece un tío manzado Que se llama Pedro Que toca la guitarra ¿Crista aún no ha hecho todavía nada? ¿No? ¿No ha hecho nada? Si el muñeco no ha visto el suyo Ah, no ha escrito el suyo No Aquí sale algo Ah, sí, 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 sí Coño, que no lo he visto de primera Ah, amigo Que no lo he escrito Venga, dale duro Venga, vamos Pedro Pedro ha triunfado en la vida Vale, que el primero era de Cristo Vale Venga, dice Perro Mago jugando videojuegos Venga, va Venga, ahí es Cristo Toma Tu perro jugando Oye, muy bien, eh Oye Tu perro con Corre Astur jugando a Call of Duty Corre Astur, mago Se veía claro Es que no es un mago Es que no es un mago No es un mago Y pone Call of Duty Y otra ha puesto un puerto Y esa sesión con los Bitcoin y los patos Yo llamando a Firmino Quería borrar mueres porque digo No, no está muerto Está en una mesa que tiene una silla gamer Porque era de brujas De mago Claro Ah, que el primero porque es mago Vale, vale ¡Claro! Sí, dibujar la cara de Juan Tamari era peor Era más difícil Ah, va, va Está bien, Firu Scott Vale El Firulay, el pobre Está bien, está bien Pero, ¿cómo coge la raqueta? ¿Pero cómo coge la raqueta? Pingüino vestido de flamenca Tomándose un vinito ¡Vamos! ¡Ole, pingüino! ¡Ole, pingüino! ¡Ole! ¡Nuevo lobo! ¡Nuevo lobo talagüe! ¡Hasta el pingüino de criesta! ¡Pero va! ¡Mira, mira, mira! ¡El pingüino mete! ¡Ole, pingüino mete! Tomando vinito Hasta la feria Le dibujo a la aleta Y digo Y digo El pingüino No, no El pingüino no mola Tiene más habilidades que nosotros Sí La verdad es que sí ¡Ole, con su mordito! Es buenísimo Me ha hecho una copita Ha ido a poca feria El traje se la olvidan ¿Qué quiere decir lo de que han puesto tu pingüino metre? Camarero Pero Claro que un metre Es un camarero Pero de alto standing Ah Pro con H Alex Alex Como el ping El ping no es camarero Es metre Ya, no Pero que sé Que sé lo que es un metre Lo que te estoy diciendo Es que Pero no sabes lo que es un metre Porque había escrito No Cagas, callas Coño Porque pones Pero camarero Pro Y digo yo Ay, ahí ha faltado un plan prohibido O algo así Por darle un toque fresco Pero yo quiero saber Cómo el pingüino del ale Aguanta la bandeja Sin con la aleta para abajo Ah Super botado Y ya sabes por qué A ver Lo ha dicho el árbol Un camarero pro Es muy pro Con la mente Porque es que lleva la bandeja Ni lo juro Porque es mago Porque eso es magia No ve los ojos azules El azul es de magia Un pingüino caminante blanco Pero bueno Venga Siguiente El ala Este trolo Enfadado Saliste trolazo Como el abuelo Abuelo El albuelo Super troll Y el otro que dice Minitroll Minitroll Y dijo super troll Y el tío ro Ro De ro Soy tío Un niño trolleando A un pobre anciano Que sabe Detrás de él Le dice Pasa que está en verde Esto se fue de la mano Esto no fue de la mano Esto ya no puede ser Oye Atención especial Al viejo de Geles Con esas barbas Es muy viejo Es que está perfecto Y tiene su bastón Y como no sé Quién era el tío ro Yo pues soy el tío ro Y él es un troll Y el comentario es muy bueno Saliste trolazo Como el abuelo Un niño trolleando A un pobre anciano Que triste Que sabe A topísimo Un pato Tropezándose Con un bitcoin Pato boleras Pato moneda Pato moneda Micoin No puedes Micoin comprado por un pato El perro, el perro El perro mirando de confianza El perro de la moneda Al bitcoin del pato El bitcoin está apagado al pato De la patomoneda, amigo La carne se pata Se pata Se pata El pato de cristal Está ahí como Ese pato Le está bajando el bitcoin No está contento ese pato A ver Le hemos puesto Un gato granjero Sembrando maíz Yo no he hecho nada de eso ¿Tú gordos? ¿Tú gordos? ¿Tú gordos? ¿Tú gordos? ¿Tú gordos? ¿Ahora querás despidarte? ¿Ahora qué es�로? ¿Ahora qué es trongo? ¿Ahora qué sensual es不知道? ¿Son una sola? pero como el gato lleva un tridente, pues digo pues ya está por Aquaman, ¿quién lleva tridente? Aquaman, fallo, fallo, tridente, perdón ¿Qué es que está sembrando? Eso es de lo siembra ¿Por qué hace auto esto? ¿Por el coche? Ah, porque coño se ve el coche y digo, pues está haciendo auto esto ¡Ato! Que no me fío O la chupa, si me lleváis, voy a granar Ese último está fuera de contesto, ¿eh Ángeles? ¿Y cómo has auto esto? Tarjeta amarilla, porque en el tridente Ay, es verdad que tiene un tridente Bien guapo Venga, va La última sigue ahí ¿Queréis este? Escribir y dibujar Está chulo, ¿eh? Sí, sí, venga, va Habéis cogido aire después de estar reídos tanto Vamos Ah, te da una sugerencia Sí Guapo ¿Cómo? Lo siento, pero yo esto no sé dibujarlo Tú siempre igual, gordo Es que no me acuerdo cómo se dibuja Será así Tengo que apirote Ay, no La he cosificado, pero bueno No me ha querido deshacer, coño Hostia, vale Creo que esto no es así, no es así Viro yo Esto es difícil, ¿eh? Perdón Perdón Salud Que fue este pelota automático Discúlpenme a mí Yo creo que tenía Voy a jugármela ¡Eh! ¡No! Va Da igual, queda así Hostia, esto me parece otra cosa Pero no, no, no ¿Esto qué? Bueno Oye, ¿el molaceno o el veleta? ¿Cuál es más alto ahora? Que uno cambio de altura, ¿no? Oye, el molaceno es más barato ¿Es más alto? Sí, siempre Habría que verlo, ¿eh? Creo que ha cambiado No No ¡Guau! Madre mía Pero ¿cómo os pasáis, chaval? Aquí, aquí cada vez Hay cosas más raras ¿Te escuchas el gordito de fondo comer? No, yo no estoy comiendo No, yo no estoy comiendo ¿Alguien está comiendo? Me coge una patatilla Unos fritos, seguro No son fritos, son cono Y no voy a decir la marca ¿Del líder? No No Vale Dios mío Esto es un... Lo siento, ¿eh? Quizá el vídeo luego lo borre Tanta de migrancia junta no se puede No, tío, no Ah, permite control Z, cuidado, ¿eh? Y tiene la flecha de deshacer, ¿eh? Ya, pero que permite control Z, permite lo que es el accesorio Vale Yo no sé cómo... Pues es que no me acuerdo si era así Creo que tenía así como pancilla No, 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 si era el puntillo Es que no sé cómo digo Vamos a ver Vamos a ver Ah, es que no El mío se va a quedar en blanco Que lo sepáis de ya ¿Por qué? Dios Yo... De verdad que no Para esto no valgo No, yo para esto no valgo Que sí No, pero tú Cuando tú dibujas las cosas Luego se sabe lo que es Que nació el mamón De escribir la frase Que yo he tenido que dibujar No sabía, no sabía Ahí en la frase Si te imagino Ahí lo tienes Vamos Este lo he dibujado a Lale Este es de Lale Pero es que no me solía nada Este es de Lale Ay, que no me solía nada, tío Que no tiene nada Yo no sé si está así Pero ¿Qué? Venga, lo puedo intentar Lo puedo intentar Venga, subí más de nivel No Dios Que bestia Ay, no Yo estoy muy de emigrante Y no sé por qué Dibujo todo A la izquierda No lo digo En el centro Eso es que eres muy negativa O muy positiva O que tienes tendencia a suicidio Si escribes en un lado Según los psicólogos Tienes algo raro A la derecha El echar dibujo a la derecha Y cuando acaba Digo Voy por el derecho En el medio Creo porque me creía Que iba a dibujar más No Dios Oye, que sea lo que Dios quiera Ya está La otra, la otra Que sea lo que Dios quiera Por favor Por favor, coge el teléfono Que os están llamando Pregúntale si está viuda Mari, ¿está viuda? No, y Mari, ¿tú cuántos años tienes? ¿Tú cuántos años tienes, Mari? Ya se sentí Mari, ¿tú cuántos años tienes, Mari? Mari, ¿tú estás cazada? Bueno, cazada no ¿Tú estás viuda o estás divorciada? Tus niños viven contigo Eso, eso ¿Tiene algún niño? ¿Tiene vicio? No fumo No fumo No fumo No fumo Mi titilla Se va jugando una cervecita Pero no todos los días Todos los días no Todos los días no Un martes descanso Yo he puesto estos pingüinos asados al ajillo Todo allá Con los pingüinos, coño Ajillo Ajillo Muy bien, tanto y bueno Y con chaguar, mamón Oye, pingüino colgado Se ha vuelto atrapado Vale Amigo Ahora Lo he dibujado el visto Pensaba que era Lale Cadena perfecta de pingüino Ah, muy bien Forever Para siempre Claro, para siempre Candi Tendrá piedra en los bolsillos Candi Ese pingüino ha asado Oye, la trampa me ha quedado Debe Y el otro era un pingüino Con los ojos diabólicos Atrapados Muy bien Pues ya está Ahí lo tiene La falta al ajillo Hostia, el mío Tiene que ser perturbador Hay uno que tiene al ajillo Es necesario Es necesario ¿Cómo salí vos Un ajillo? No, no, no Estaba montando En un ajillo rosa Guau, guau, guau Guau Oye, fue un marmón Muy bueno, Candi Buenísimo Me ha encantado No sabe que Él es marmón A un tipo Montando en unicornio Me ha dejado claro Que era el marmón Te Candy Vale, gordo Oye, que Cambió el policía Coño De azul Va montando Con su gran Y el unicornio No es rosa Y el señor Que tengo yo Pintado No es un policía Ese señor Lleva oro Y una gorra Mal puesta Alvaro El cuenjo De tu unicornio Parece un lago Sí, te lo juro ¿Cómo se llama? El cero El calipo No es El twister Sí lo ha dicho El twister Qué bueno El twister No, no, no Lo siento mucho Mi caballo Es denigrante Total Pero vamos Pido perdón Sabiendo Que nada Se acerda Maléfica Volando por Atenta Candy Eres una cabrona O sea ¿Cómo haces eso? Así Esta 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 La Esta Mi papi La compra pan En la estación No, no, no 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 No Oye Todo el rato Con el pai Venga Pa Primero Ando por París Pero Dicen Donde ha Comprado Un pan El vampiro No, es que El primero que he dibujado Ya le he puesto Una baguette Para que se note Que es Francia Ah Ostia Ostia Que sutil Vamos No, no Ese Batman Último Comprando el pancito Salió bien El pancito Y el Batman Está bien dibujado Mírala Es la mirada De Batman No, no Mi 10 Mi 10 Venga va Dile mismo Sonic Colaborando Con la NASA Cuidado Ahí está No Ay, ay, ay Sí, sí Es muy bueno Sonic ¿Es la aventura De la NASA? ¿Por qué me cayó? Casi Yo puede estar Sonic Agarrar El comete No, se va a tomar ¿Cómo hace? Que se está cubriendo El comete Se está agarrado Se está cubriendo Sonic No, se me venía Sonic No, a mí tampoco Pero escúchame Mira la de mi gente Que he hecho yo El del comete Tiene la bota roja La bota roja Sí, ¿no? Pero ha visto Ha visto que era un comete El Vicente Ha visto el comete Yo ahí no hubiera visto Ni comete Venga va Siguiente Muy bueno Eso es Sonic Sí, señor Y si hombreas Con pájaro Bueno Todo El pájaro Que se ha escapado ya Es un camutillo De hecho De cremita Por dentro Qué bueno Con azúcar Pato Una trampa En el bosque Tomás La han atrapado Pato Gigante Y bota de agua Paseando Tomás ¿Qué pasó, Pato? Ah, yo soy el que A gente Prisombre El compadre El compadre El pájaro Atrapado Que se ha hecho Ya su túnel Para escapar Es un túnel Sí, es un túnel Para escapar Atención al túnel Yo quería que era un tronco Que había detrás Del bosque El pájaro La tenía todas Consigo Es que no lo puede hacer Grande Que si no lo pillan Muy bien Y ya un pato En una trampa En el bosque Sí, un pato En un estanque Se están Venga, siguiente A ver Un perro caminando En la nieve Vale, era fácil Atención que no le fuertes Bien Guau Hasta ahora Hasta ahora está bien Yo lo he perdido Yo he hecho No he hecho Nada de verlo Ah, ahora Ahora sabe virtual ¿Dónde está el perro? Ángeles Dice guau Pero como va a decir Dice guau Claramente Un perro Pero es que se perró Pero atención O sea Del perro del Vicent Y aparte es que digo Voy a poner Perro color marrón Para que el próximo Dibuje el perro Y me dibujas esto Un ticio guau No Es un perro Diciendo guau Un perro a dos patas Pues escala como nadie A mí es que iba En plan de Sorprendido Pero me he equivocado Y iba a borrar Y fui a ver Al escribir Sorpe Bueno Hombre escalando Sorpre Guau Ah, vale Que Que Te crees Guau 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 ¿Cuándo? Vale, vale Pues bueno chicos ¿Finalizamos con esto? Vale Sí Sí, que buena hora Sí Hay que pechar Muy bien Pues nada A la próxima Más y mejor Vale Gracias a los que han estado ahí Cristán Gracias por Por participar Tus dibujos han sido Los últimos al menos Han sido los mejores Seguro Determinante Seguro El Batman del pancito Mi Todo mi respeto Vamos 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 con Batman Comprando pan Que Sí Que nada Y eso Os animamos a los Que estén Que la próxima Que jugamos Todos juntos Todos juntos Como hermano Pues muy bien chicos No Nos vemos luego mañana Hasta otra Sí Adiós 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 A todos Adiós Adiós Espérate que he dicho Adiós Y no se Aquí Aquí Adiós Adiós